Hoy se inauguró la sala de cine más grande del país y de Latinoamérica. Se trata de un enorme complejo compuesto por ocho salas digitales dotadas con la mejor tecnología audiovisual. Normalmente en los cinemas se utilizan cintas de 35 milímetros para la proyección de las películas con un sonido que llega a máximo el tradicional 5.1, pues ahora ir a cine resultará tan real como sea posible, pues llega una propuesta de tecnología avanzada con un sonido de 11.1 compuesto por 52 parlantes alrededor de la sala, incluyendo el techo. Todo complementado con una especial pantalla de cuatro pisos de altura. Lo que estamos ofreciendo en esta sala es la pantalla de 200 metros cuadrados. Es la primera pantalla de este tamaño que tiene Cine Colombia en el país. Esta experiencia inigualable de sonido de imagen estará disponible en la mega sala de Cine Colombia en el centro comercial Titán Plaza.